¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a hablaros sobre unos productos de la firma Naruko que llevo probando alrededor de un mes y a continuación os traigo una sorpresilla que espero que os guste. Así que si queréis saber de qué se trata, os invito a que os queréis saber el vídeo. Hace mes y medio aproximadamente se puso en contacto conmigo la página web Magic Coast, que es una de las pocas páginas que comercializa la firma Naruko aquí en España que yo sepa. Y bueno, yo nunca había tenido oportunidad de probar nada de esta firma, pero sí que la conocía de vérsela a otras compañeras, de ver productos de Naruko y sobre todo me picaba la curiosidad porque todo el mundo habla maravillas de esta marca. Entonces, pues bueno, cuando me ofrecieron la colaboración no pude decir que no y acepté encantada, la verdad. Antes de enseñaros los productos os comento brevemente que la firma Naruko es una firma de cosmética asiática, están especializados en cosmética facial de tratamiento y algo muy importante es que utilizan ingredientes naturales, por lo tanto son productos que son aptos para utilizarse en pieles sensibles. Otra cosa muy importante es que no te están en animales y además están concienciados con el medio ambiente. Y algo muy curioso que a mí me llamó mucho la atención es que las cajas de los productos son reutilizables, digamos. Bueno, nos viene el producto en la cajita y la caja se desmonta, que viene sin pegamento ni nada de eso, viene forrada con un plástico, pero una vez la abrimos se puede desmontar y tenemos dentro como una especie de papiroflexia para poder hacer, ¿vale? Se puede cortar y esto se convierte en un objeto que podemos utilizar para nuestra vida diaria. Por ejemplo, esta caja se convierte en un tarjetero. Me parece una idea muy original, la verdad, y bueno, pues es algo que me ha llamado mucho la atención. Y ya paso a mostraros los dos productos que elegí. Ellos me dieron libertad para elegir lo que yo quisiera. Y bueno, la verdad es que me costó bastante porque para pieles mixtas, secas, no he encontrado yo demasiados productos de naruco. Sí que conocí a la línea de árbol del té que es muy famosa y debe de ir maravillosamente para pieles grasas, pero para pieles secas no encontraba yo muchos productos. Finalmente me decidí por un serum y una crema hidratante. El serum es el Narcissus DNA Repairing. Es un serum que contiene 30ml, se presenta en su cajita, ¿vale? Y el envase es de cristal y viene con su dispensador. Este serum está específicamente indicado para pieles jóvenes que ya empiezan a notar los signos del envejecimiento, como es mi caso, que bueno, ya con 26 años es algo que tengo que tener en cuenta porque bueno, dicen que la arruga de los 30 se trata a los 20 y bueno, pues yo creo que ya era hora de empezar con productos anti-edad. Entonces, bueno, es un serum que lo que hace es eliminar manchas, aclarar la piel y prevenir el envejecimiento. Entre otras cosas, suaviza, acondiciona e hidrata la piel. Tiene ingredientes blanqueadores como son el ácido cólgico, el extracto de bulbo de Narciso, que lo que hace es aclarar las manchas y también contiene hongo de nieve que lo que hace es hidratar la piel. La textura de este serum es muy líquida, ¿vale? No sé si se puede apreciar ahí, que es como agua prácticamente. Yo lo que hago es aplicarme un pump en el dedo índice, otro pump en el dedo corazón, los junto así y lo que hago es aplicarlo dando toquecitos por la piel. El resultado es una piel súper suave, súper luminosa, deja la piel, no sé, como seda y a la mañana siguiente te despiertas con la piel, que es una maravilla. Yo lo he probado, me ha funcionado muy bien, también lo ha probado mi madre, que tiene la piel grasa y bueno, pues siempre me gusta daros otro punto de vista, porque al tener yo la piel seca, pues bueno, no todos los productos funcionan igual en pieles secas y en pieles grasas. Y ella también está encantada, lo ha probado y le ha parecido una maravilla, me decía que dejaba la piel espectacular y realmente es así, deja la piel súper iluminada, no sé, con vida y a la mañana siguiente se nota muchísimo. Y bueno, os comento que este serum contiene 30 mililitros y su precio es de 21 euros. El segundo producto que elegí y que he estado probando es una hidratante de noche específica para pieles deshidratadas y es la Rose and Snow Fungus. Bueno, la hidratante se presenta en su cajita de cartón, que es la que os he mostrado antes. Viene con su prospecto, que viene en varios idiomas, ¿vale? Con los ingredientes, el modo de empleo y demás. Y bueno, que el serum también lo traía, pero os he olvidado comentároslo. Y también incluye una cucharita, cosa que está muy bien, para ir cogiendo el producto. Yo la verdad es que no la estoy utilizando porque me resulta más cómodo ir cogiéndolo con la mano, pero bueno, pues es un detalle que, oye, que hay que tener en cuenta. La hidratante se presenta en este envase, contiene 60 mililitros, es un envase también de cristal. Viene con su tapita blanca y tiene un protector, ¿vale? Y bueno, la textura es una textura gel que os voy a hacer un zoom para que la veáis. Bueno, ahí veis la textura, es súper ligerita, es una textura muy fresquita, se absorbe súper, súper rápido. Y la verdad es que da gusto aplicarla. Yo creo que esta crema para las noches de verano tiene que ser una pasada. Bueno, pues ya os digo que está indicada para pieles deshidratadas, lo que hace es hidratar la piel y atenuar también un poquito los poros. Y bueno, os comento que entre sus ingredientes contiene ácido hialurónico, extracto de corteza de sauce blanco y aceites de rosa búlgara. Sí que es verdad que tiene un poquito de olor a rosas. A mí no me suele gustar el olor a rosas, pero este, no sé, es un olor a rosa como fresca. No es el típico olor a rosas de toda la vida que se hace pesado, no. Es un olor muy fresquito y la verdad da gusto aplicarse este producto. Y bueno, ya os digo que al tener una textura tan ligerita te la aplicas y nada, en segundos se ha absorbido. La verdad es que hidrata muchísimo la piel. Yo que tengo la piel seca por lo general, cuando cambio de hidratante suelo notar que no tengo igual la piel, que tengo algunas zonas de secas y sin embargo con esta hidratante estoy encantada. Me está funcionando de maravilla. Así que la recomiendo muchísimo para las que tengáis la piel seca o incluso que tengáis la piel grasa con algunas zonas deshidratadas. Y bueno, como os he dicho, contiene 60ml y su precio es de 19,50. Y bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros respecto a estos productos de la firma Naruko. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras cuando dicen que son unos productos de muy buena calidad. Además no son nada caros, rondan los 20€ y bueno, no tienen nada que envidiarles a productos de alta gama. En la cajita de información os voy a dejar los enlaces a cada uno de los productos mostrados, ¿vale? Por si os apetece leer más información al respecto o incluso ver otros productos de la firma Naruko. Y bueno, por último comentaros que Magic Coas me ha dado la oportunidad de sortear dos productos idénticos a los que yo he estado probando. Por un lado el Serum Narcissus y por otro lado la crema Rose and Snow Fungus. Estos son los vuestros que están sin abrir. Así que bueno, si queréis participar os dejo por aquí el enlace al vídeo del sorteo que ya estará subido. Y allí tendréis los pasos a seguir para participar. Así que bueno, yo espero que participéis porque me haría mucha ilusión que tuvierais la oportunidad de probar estos productos que a mí me han encantado. Así que nada, en la cajita de información os dejo toda la información relevante, ya sabéis, todas las redes sociales y demás. Os dejo también el enlace al vídeo del sorteo por si me estáis viendo desde móvil o tablet y queréis participar. Imagino que no os saldrán los enlaces. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!